El uso de la palabra, la diputada Verónica Caliba. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que escuchamos... Diputada, ¿por qué no apaga la cámara si se la escucha bien, que tiene poco internet, poco ancho de banda? Genial, hable ahí. A ver si ahí está mejor. Excelente. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, quería decirles que más allá de toda esta situación que nos tocó presenciar y soportar durante la discusión de este presupuesto, tenemos que decir que para Salta este presupuesto es una gran oportunidad porque es el inicio de un proceso de reparación y de reconstrucción de nuestra provincia, de nuestro país, porque aunque, como lo decía irónicamente el diputado Iglesias, nosotros estamos seguros y convencidos de que el macrismo dejó tierra arrasada. Así quedó nuestro país. Y se llenaron los bolsillos con la timba financiera fraudulenta del macrismo, de la cual ellos son socios de esta oposición. son los representantes de ese sector que se llenó los bolsillos con esa deuda fraudulenta, como decía el compañero Alderete, que hay que investigar efectivamente, señor presidente, y todo lo ilícito no hay que pagar. Tienen que devolver y pagar y hay que condenarlos a los delincuentes que se fugaron todo. Y como también dijo mi compañero, el diputado Leo Grosso, el pueblo argentino, las organizaciones sociales, nos organizamos, tomamos protagonismo, salimos a las calles, y con unidad y mucha lucha conformamos el frente de todos y los derrotamos en las urnas. Y ahora tenemos que enfrentarlos todas las semanas, todos los días, con sus intentos desestabilizadores de un gobierno legítimo, un gobierno que es amado por su pueblo. Y entonces este presupuesto, señor presidente, viene a ser la hoja de ruta de quienes damos pelea para lograr nuestra soberanía alimentaria, para poder lograr el acceso a la tierra, al techo y al trabajo. Y este presupuesto es también la hoja de ruta de las mujeres y diversidades para terminar con la violencia y la misoginia, que también en esta exposición está la orden del día. Y quiero solidarizarme con los compañeros y compañeras del Proyecto Artigas, quiero solidarizarme con los compañeros y familias del frigorífico Bermejo, que en la provincia de Salta, precisamente en Pichanal, están defendiendo sus puestos de trabajo y están cuidando sus vidas, luchando contra el virus y la pandemia, y mientras la patronal los despide. Este presupuesto es la hoja de ruta de las comunidades indígenas, señor presidente, que luchan y defienden sus territorios, que luchan por agua, por pan, que luchan por dignidad, que luchan por inclusión. Por último, señor presidente, y nadie. Son rotores diálogo este presupuesto. Si quieren poner en esos términos a este presupuesto, si quieren poner en esos términos discursivos, les vamos a decir que este presupuesto, esta ley de leyes, es todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque la hoja de ruta cuenta y durará con el amor de nuestro pueblo. Y además va a contar con la luz de Francisco, porque Francisco, nuestro hermano, nos guía a millones en nuestro país, en nuestra Asia Grande y en el mundo, para poder acceder al pan, a la paz, al agua segura, a la tierra, al techo y al trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.